Novena de Navidad dos mil veintitrés Hoy nace la redención y en mi corazón la reconciliación. Buen día queridos hermanos, sean bienvenidos a este tercer día de nuestra novena de preparación para la gran fiesta de la Navidad. Hemos venido ya preparándonos durante dos días, este es el tercer día, los invitamos para que sigamos en este ambiente de oración, en esta cuenta regresiva hacia esa gran fiesta del nacimiento del niño Jesús. En este día nos preparamos y preparamos nuestro corazón dejándonos amar por Dios, que nace en cada uno de nuestros corazones, más en este tiempo en el que el Señor nos pide reconciliarnos, dejando de un lado los odios y los rencores, mejorando los lazos de amistad y la unidad, en un ambiente de reconciliación y viviendo el amor a la Eucaristía. Por eso les damos la bienvenida y les invitamos a colocar este tercer signo en el pesebre, colocar allí un regalo con una tarjetita que diga reconciliación, que es el valor que reflexionamos para este tercer día. Iniciamos diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendisimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mayor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En acción de gracias te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz, manifestando en el compromiso de cada colombiano, por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos. Dispén nuestros corazones al perdón, para no dejarnos vencer del odio y la venganza que agitan la violencia, que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Del Santo Evangelio según San Mateo El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. La generación de Jesucristo es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. En este relato, María, la llena de gracia, es mujer eucarística. Ella es agrario vivo. Lleva en sus entrañas, con toda su ternura, el pan vivo, encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo. Arriesgó toda su vida con el sí, dado en el saludo del ángel. José, hombre justo, al saber que estaba embarazada, pensaba repudiarla en secreto. Pero en un sueño, el ángel le dice, no temas en acoger a María, tu mujer, porque el Hijo que espera es fruto del Espíritu Santo y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En este tiempo maravilloso de espera, tiempo mariano por excelencia, descubrimos la nobleza y capacidad de perdón y de reconciliación en la familia. José es el modelo de fidelidad, de comprensión, acepta a María y se reconcilia con ella. Nosotros en nuestras familias vivamos el espíritu de Navidad, de acogida y de perdón, que durante la novena tengamos la disposición para vivir la reconciliación, preparándonos para experimentar a que Jesús nazca en nuestros hogares y lo podamos recibir eucarísticamente. Navidad es un tiempo resplandeciente, tiempo para compartir y vivir con inmensa alegría la reconciliación. Que iluminemos nuestros hogares con la luz del amor, de la paz y del perdón. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. O sapiensas, suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. O divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace a verdadero sabio. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo. Consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Oh, luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicho el cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Tú te hiciste un niño en una familia, llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño, que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo. Para liberarnos de toda opresión, todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos familia de Dios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Abraza los cielos y llueva de lo alto. Viene chorrocío como riego santo. Ven hermoso niño, vendió su manado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Haz de nuestro hogar una gran familia. Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Ven que ella María previene en sus brazos. Dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ella José con anhelos sacros se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Coración a la bendición de la muerte. Soberana María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya. Te suplicamos, nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón y que nos impulse a ser promotores de verdad, justicia, reconciliación y paz. Te encomendamos, Madre, todos los hogares de nuestra diócesis para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad no tengan acogida. Así, logremos recuperar en nuestras familias los ambientes de paz y reconciliación que hacen de nuestros hogares espacios de comunión y unidad. María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo, celebremos la Navidad con alegría, sencillez y amor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José 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 Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano, invitados por ti a vivir la fraternidad, practicando el respeto, la justicia y la solidaridad. Te pedimos nos ayudes a vencer todo aquello que nos impide reconocernos y aceptarnos como hermanos. Ayúdanos a llevar una vida santa y concédenos por los méritos infinitos de tu infancia, la gracia del perdón, la reconciliación y la paz que tanto necesitamos. Nos entregamos a ti, oh divino niño, seguros que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás favorablemente nuestra súplica de vivir en paz y armonía. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena de Navidad 2023 Corriente